Tiene la palabra el diputado Alejandro Godard. Gracias, Presidente. Yo creo que es muy importante que a tantos años de la dictadura exista un pueblo movilizado como se vio en el 24, a lo largo y ancho del país. Quiere decir que se mantiene, no solo vivo el recuerdo, sino también viva la conciencia de que hay que seguir peleando por todo lo que falta. Yo creo que la dictadura no se hubiera podido realizar y avanzar y terminar haciendo lo que hizo sin la complicidad civil. Por eso creo que es importante en estas fechas recordar toda la complicidad que llevó a cabo el plan siniestro que terminó con la vida de 30.000 argentinos. Ya se nombró acá. Para mí es importante remarcar la complicidad del Partido Justicialista. que estando en el poder, alentó y facilitó el desarrollo de la AAA, por ejemplo, cuyos crímenes todavía están impunes, hablando de justicia y de todo lo que queda por hacer. La complicidad de la UCR. Te recuerda el famoso discurso de Balvin llamando a combatir a la guerrilla Fabril, por ejemplo. Que después los militares la llevaron adelante bastante bien porque la combatieron. Parte fundamental de los desaparecidos son trabajadores. Después continuó, ¿no? La UCR fue la que impulsó el punto final y obediencia debida. El Partido Justicialista, el indulto. La responsabilidad de los dirigentes sindicales ligados al Partido Justicialista. Desde Uruguay pudimos escuchar a Casildo Herrera hablar, ¿no es cierto?, de que se había borrado, dejando a los trabajadores a su suerte. Creo que es importante remarcar todo esto porque sin estas complicidades, sin este marco, difícilmente los militares hubieran hecho lo que hicieron. Tenían apoyo, tenían el apoyo de parte de la institucionalidad. Ni que hablar de los jueces, muchos de los cuales todavía siguen actuando. La iglesia, y acá espero que no se me enoje mi amigo Vera, pero muchos de los curas actuaban en los centros clandestinos y iban y ayudaban a los represores a sacar información. Tampoco que se me ofendan los compañeros del Partido Socialista, que dieron embajadores a la dictadura. Mis amigos del Partido Comunista, que hablaban de Videla como un general democrático, como tenían relaciones comerciales con la URSS y necesitaban que se comerciara, le lavaban la cara a una dictadura brutal que estaba asesinando compañeros. Yo creo que parte de la verdad histórica es decir todas estas cosas, porque el golpe es parte de todo esto, todo esto es el golpe. Toda esta situación, digo porque cuando hablamos de continuidad, hay una continuidad económica, porque desde ya, los militares antes de irse estatizaron la deuda, deuda que seguimos pagando y por pagar todos los gobiernos que siguieron, condenaron al hambre y a la miseria a millones de argentinos. Pero esa continuidad tiene que ver también con el tema de las responsabilidades, porque no es casual que los que participaron o ayudaron a que la dictadura se desarrollara por omisión o por participación, donde después a su vez siguieran aplicando planes muy similares a los que quiso aplicar la dictadura. Incluso en democracia se llevó adelante cosas que ni siquiera pudo llevar adelante la dictadura, como las privatizaciones. Privatizaciones que muchos hablan y cacarean contra los 90, pero que han mantenido en esencia, y hasta el día de hoy las tenemos que sufrir, o entrega de recursos naturales que se ha profundizado en estos años, porque la megaminería, el avance de la soja y de los Monsanto, el negocio inmobiliario, no son cosas que hay que ir allá a la década del 70 para verla, no, son cosas de la actualidad. Entonces creo que cuando hablamos de esto es importante porque hay una continuidad en lo económico, y no es casual también que ahora, 38 años, tengamos que seguir reclamando por algunas libertades democráticas que se están atacando, que haya 5.000 luchadores judicializados y que se empiece a encarcelar gente, y se quiera, por ejemplo, encarcelar a los trabajadores de las heras en un juicio amañado, donde de una manera completamente impune, nos encontramos con funcionarios judiciales que dicen de qué se quejan, de qué se quejan de que le metan una bolsa y le peguen un par de palos a los trabajadores, que eso no pasa nada, eso no puede justificar que se declaren culiputados. O sea, esas cosas pasan hoy, ya cierro, pasan hoy, pasan hoy, por eso yo creo que hoy tenemos muchos problemas, una presidenta que llama a ir contra el derecho de huelga, o sea, yo creo que discutir el ayer es importante si a la vez somos consecuentes con el presente, si no se transforma en un saludo a la bandera, yo creo que discutir contra la dictadura y contra todos los que nos pasó, nos tiene que hacer discutir que estas cosas que pasan hoy no pasen más. Y yo llamo en particular a todos los diputados, a todos los diputados que desde ya se dicen democráticos, y yo creo realmente que nadie quiere volver al pasado y que todos, ¿no es cierto?, desde ya vamos a defender las mínimas libertades democráticas que tengamos antes de una dictadura, a que seamos consecuentes y defendamos también las libertades democráticas hasta el final, que se pronuncien claramente contra los 5.000 procesados que hay, que se pronuncien en el juicio de las heras, que mantengan independencia de criterio si realmente defendemos hasta el final los derechos humanos, porque no se puede hablar de derechos humanos y permitir esto. Y para ir cerrando definitivamente, yo cuando hablo de justicia también sería importante que se levante la necesidad de juzgar a todos los responsables de los crímenes de la AAA, que se discuta de una vez por todas que se está avanzando de una manera tan lenta que hoy hay, un procesado, un juzgado, casi por centro clandestino, quiere decir que el aparato represivo, tal cual lo entendimos en la dictadura, todavía sigue impune y se están muriendo de viejos antes de que llegue la justicia. Discutamos de estas cosas, porque si solo discutimos los derechos humanos para sacarnos una foto, si no discutimos que se descolgaron cuadros pero se colgó el de Milani, que se colgó el de Milani que está ligado a la dictadura, si no discutimos esas cosas, va a volver a suceder en algún momento esto que nos pasó. Si no repudiamos la ley antiterrorista, si no repudiamos esas cosas, hablar de derechos humanos, hablar de dictadura puede transformarse en una frase hueca. Por eso yo llamo a los diputados que sean consecuentes y que enfrenten estas situaciones sin importar de dónde vengan y que no se aplique la obediencia débida para que todos realmente, cuando hablamos de derechos humanos, podamos hablar hasta el final y repudiemos a conciencia actos que se hacen hoy que distan mucho de hablar y de reivindicar los derechos humanos. Nada más, muchas gracias. Gracias, diputado. Gracias. Gracias. Gracias.